Música Quiero contarles una historia verdadera. Es la historia de la señora Mabel, mi maestra de la escuela primaria. La señora Mabel falleció muy joven, dos días después de cumplir 44 años como consecuencia de una cruel enfermedad. Los últimos ocho años de la labor docente transcurrieron entre quimioterapias y otros duros tratamientos. La señora Mabel nos enseñó que el respeto primero se gana y luego se exige, que la responsabilidad se asume, que el trabajo dignifica, que las convicciones no se negocian y que los sueños se persiguen. La señora Mabel nos dejó como legado su enorme sonrisa y su pasión por transmitir valores, que nunca evidenciaron flaquezas, flaquezas que sí, muchas veces observamos en su diminuta figura. Cada vez que pienso en la señora Mabel, viene a mi memoria la imagen de las personas con las cuales me siento identificado en estos 48 años de vida. mamá y papá, mi esposa, la familia, amigos, profesionales, otros profesores que me han ayudado. Y de todos y cada uno de ellos lo que rescato es la prédica de los valores y fundamentalmente cómo intentaron llevarlo a la práctica a través de su conducta. De hecho dicen que somos el fruto de las cinco personas con las cuales más interactuamos a lo largo de nuestra vida. Sé que todos los que están acá en estos momentos traen a su cabeza alguna persona de esas características, que tienen un elevado sentido de la ética, que tienen un marco de referencia en el cual se sienten cómodos moviéndose y que tienen en claro qué límites no están dispuestos a traspasar en el accionar cotidiano de sus días. Y eso las transforma en personas admirables, porque son personas nobles, creíbles, son personas con integridad. Y eso las transforma en la sociedad en la cual estamos en un faro de atracción. Inspiran y atraen. ¿Y a quién tienen la oportunidad de atraer? Atraen a personas de una esencia parecida. ¿Y esto en qué se beneficia a la sociedad? En que en este tipo de comunión que se logra armar, las personas con estas características aspiran a un mejor sistema educativo para sus hijos, quieren otras manifestaciones culturales, quieren otras actividades recreativas y deportivas, desean vivir con otra prestación de servicio, quieren tener seguridad, que se cuide el medio ambiente. Lo que observamos en la práctica a partir de estas personas es que los buenos ejemplos también se pueden contagiar. Y en definitiva lo que vemos es círculos virtuosos, verdaderas cadenas de inspiración que terminan conformando una construcción colectiva superadora. Y así aparecen las comunidades. Una escuela como una comunidad, una biblioteca como una comunidad, un pueblo y una ciudad como una comunidad. conformada por personas que tienen elevadas expectativas, capacidad de esfuerzo y la convicción de ir en búsqueda de esas elevadas expectativas. Y lo que aparece en estas comunidades es un perfume común, un aroma. Algo que nosotros vemos que se mimetiza adentro y se proyecta afuera. Y eso es la cultura de esas comunidades. Cuando la cultura está basada en valores, lo que vemos es que primero los valores forman a la comunidad y después los valores terminan dándole forma a las personas. Por eso cuando miramos la realidad de la Argentina que nos toca transitar, estoy convencido que debemos hablar menos de la Argentina de la viveza criolla, de la Argentina de la pereza, de la Argentina de la mediocridad. Nos merecemos pasar a hablar de la Argentina de la ética, de la Argentina del trabajo duro, de la Argentina del esfuerzo, de la Argentina de la excelencia. Debemos todos aportar nuestro granito de arena para esquivar la mediocridad y ir en búsqueda de esa excelencia. Y para que eso suceda, mis propuestas son dos. La primera es pensar en grande, tener elevadas aspiraciones, buscar nivelar todos los días para arriba. Y la segunda es poner foco en las personas. Poner foco en las personas me hace recordar la anécdota de Charles Plum. Charles Plum era un famoso piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana que en la batalla o en la guerra de Vietnam su avión es impactado por el fuego enemigo, él logra eyectarse, se salva, cae prisionero, queda seis años en prisión y cuando termina la guerra lo liberan. Y desde ese momento él se gana la vida dando conferencias por el mundo, contando su experiencia, su caso de resiliencia. Y lo anecdótico es el día que él llega a dar una de sus conferencias en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos y la persona que es encargada del estacionamiento lo recibe y le dice Buenas tardes, usted es Charles Plum, ¿verdad? Sí. Ah, dice, usted era piloto de avión y en la guerra de Vietnam su avión lo impactaron. Sí, sí. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Yo era el que le doblaba el paracaídas. Funcionó bien el paracaídas el día del impacto. A Charles Plum se le atragantaron las palabras, lo miró y le dijo Sí, sí, de hecho, gracias a eso hoy yo estoy acá. La distancia que separaba la playa de estacionamiento del auditorio donde Charles Plum debía dar su conferencia fue un espacio propicio para que él pueda reflexionar cuántas veces, habiéndose creído un arrogante piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana pasó al lado de ese joven, probablemente no lo saludó, no registró su actividad, de hecho no lo conocía ni sabía su nombre y gracias a eso él hoy estaba con vida. Por eso, desde ese día Charles Plum comienza cada una de sus conferencias preguntándole al público ¿Quién ha doblado hoy tu paracaídas? Todos y cada uno de nosotros todos los días doblamos el paracaídas de varias personas y sin dudas todos los días tenemos gente que nos dobla nuestro paracaídas. En lo afectivo en lo laboral en lo social todos los días varias personas doblan nuestro paracaídas y nos salvan y nos rescatan y nos permiten estar contentos de poder compartir el presente invitándonos a pensar en un futuro mejor para pensar en grande y poner foco en las personas y que de la mano de eso podamos llegar a la sociedad que deseamos con menos crítica de la sociedad que nos toca transitar quizás sea un buen momento para invitarlos a cada uno de los que estamos acá y que pensemos en nuestra huella social la huella social es una herramienta que permite medir el impacto de mi conducta en la vida de los que nos rodean hoy en las sociedades de primer mundo se habla de la huella de carbono y de la huella hídrica para medir el impacto en el ambiente bueno desde el punto de vista de lo social yo los invito a que estemos predispuestos a que en cualquier momento se pueda medir nuestra huella social y que nos midan el impacto de mi conducta en la vida de los que nos rodean el impacto de nuestra conducta en la vida de los que nos rodean quizás cuando podamos asumir eso y estemos en modo consciente de que en cualquier momento nos puedan medir nuestra huella social quizás en ese momento estemos más cerca de construir legado de la misma manera que lo construyó la señora Mabel con cada uno de los que tuvimos el enorme privilegio de ser sus alumnos yo los invito a que cierren los ojos y que traigan a su cabeza la imagen de mamá y papá los que los tienen vivos no saben el privilegio que tienen y aquellos otros que hagamos un esfuerzo adicional y lo traemos a la cabeza y ahí con los ojos cerrados con la imagen nítida de mamá y papá yo les pregunto ¿qué fue lo mejor que ellos le han dejado? ¿qué fue lo más valioso que ellos le han dejado? ¿y cómo los estamos honrando todos los días con nuestra conducta? ahí en ese mismo estado te invito a que ahora traigas a tu cabeza la imagen de tus hijos si los tenés y si no la imagen del ser que vos más aprecias el ser más querido y con la imagen de tus hijos en la cabeza del ser más querido te pregunto ¿qué legado le estás dejando? muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos